El balón comienza a rodar junto a tus mejores series. ¡A entrenar! El lunes 12 de mayo, desde las 14.30 horas, nos ponemos la camiseta con el especial de fútbol. GGO, Supercampeones, camino al mundial. Super 11 y dos capítulos diarios de Supercampeones. ¡Muchachos, no se deben confiar! ¡Es otro gol! ¡De etcétera!